La consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, presenta su dimisión debido a la incompatibilidad entre su cargo en el gobierno andaluz y su inclusión en la lista principal del PP para las elecciones europeas, según reporta ABC. Tras su salida, Juan Mamoreno, presidente de Andalucía, designará a Ramón Fernández Pacheco para asumir sus competencias temporalmente, mientras planifica una remodelación gubernamental para julio, después de las elecciones europeas. Aunque inicialmente se planean cambios mínimos, no se descarta la posibilidad de ajustes adicionales en el futuro. La legislación electoral establece que los miembros del Consejo de Gobierno Autonómico son inelegibles para el Parlamento Europeo, lo que exige la renuncia inmediata de Crespo. Aunque se pretende mantener una imagen de estabilidad y continuidad, se esperan ajustes posteriores en el gobierno andaluz, aunque se evita sugerir una crisis gubernamental o cambios sustanciales en las políticas actuales. Gracias. Gracias. Gracias.